Sí, muy bien, sonría. Un poquito más, más alegre, ¿eh? Una sonrisa que hay millones. Son sus compañeras, las muchachas de la vecindad. Como la pobre Felicia es tan buena, ha querido darles una fiestecita. Y nosotros encantados, claro. Yo lo que no comprendo es cómo le puso una equidad a Villa Romero. Y era un partido chupao. Gracias, chica, ya está. ¡Ah! Comer lo que queráis, que paga doña Vicenta. No te molestes, yo soy de la cabrilla. Yo voy a ser y díez, ¡ah! ¿Hay mis que escoger o lo han camuflado? Sí, hija, sí, nos han tocado tres millones. Bueno, al monstruo. Quiero decir a Felisa, la muchacha. Sí, claro que la conoces. Esa chica rubia tan mona que se parece a Sofía Loren. La mejor inversión que puedes hacer es comprar un piso. Fíjese, cinco habitaciones, dos cuartos de baño, office, armarios empotrados, 625.000 menos banco y facilidades de banco. ¿Qué le parece? Muy bien, pero la peleando con las tinielas era la Felisa. Tiene que estar muy contenta, eso esté la noticia del día. ¿Y cómo fue eso de acertar los 14 resultados? Bueno, el villarrobrero, desde que me enteré que había cambiado de entrenador, me dije, empata y empató. Y eso que le metieron un gol de penalti. Está hace dos meses en la casa, pero la queremos como si estuviera toda la vida. ¿Verdad, Lucio? Natural, es tan fácil, tan inteligente, un ángel. ¡Ah, apúntese también que por nosotros se quedará aquí hasta que se case! ¡O hasta que se muera, ves!